Buenos días muchachos, en esta ocasión vamos a trabajar con historia, con un tema que viene dentro de la materia de historia. El tema se llama México al término de la guerra de independencia. Este tema es relacionado a partir, después de que se termina la lucha de independencia, después de que México se libera del yugo de los españoles o se libera del dominio español, acuérdense que México estaba dominado por los españoles y España venía o estaba dentro de nuestro país y estaba gobernando dentro y estaba gobernando bajo sus leyes. Entonces muchos campesinos y muchos mexicanos pues no estaban de acuerdo con esto. Entonces se formaron grupos para luchar a favor de México y otro grupo que también defendía que España siguiera dominando México. Los grupos de insurgentes y realistas fueron los que pelearon. Los insurgentes estaban a favor de que se fueran los españoles, de que nos quedáramos libres de España para poder hacer nuestras propias leyes, nuestro propio gobierno y crear pues leyes justas de acuerdo a los mexicanos. Y los realistas pues ellos apoyaban la idea de que España se quedara aquí en México todavía y que siguiera gobernando. Después de esta lucha se ganó la partida y los insurgentes salieron vencedores. Entonces México quedó libre del dominio español. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Porque ese es el tema. ¿Qué pasó después de esto? ¿Cómo quedó México? Muchos mexicanos pues tenían la idea de que después de esta gran guerra, después de que duró más de 10 años, 11 años aproximadamente, pues México iba a ser libre e iba a gozar de paz, de libertad, que las leyes iban a ser creadas para beneficiar a todos los campesinos y a todas las gentes por igual y que también pues iba a haber mucha riqueza porque había muchos recursos naturales, había minas, había minas, había mucha producción de los campesinos de agricultura. Entonces todo esto pues era algo que a los mexicanos les emocionaba y que decían pues va a ser algo bonito, ¿no? Pero, ¿pasó eso o pasó otra cosa? Bueno, pues después de esta guerra lo que no pensaban en esa época los mexicanos fue que después de estos 11 años de guerra obviamente iba a haber muchas muertes, ¿no? Entonces el conflicto cobró la vida de más de medio millón de personas. También algo negativo que pasó fue que muchos pueblos, muchas haciendas y muchas minas fueron abandonadas, fueron destruidas también debido a la guerra. Entonces todo el dinero que salía para nuestro país o gran parte más bien del dinero que salía para nuestro país salía de las minas, de las haciendas y de estos pueblos campesinos que cosechaban frutas, verduras, que cosechaban todo lo que se refería a agricultura y que le daba economía a nuestro país. Entonces imagínense, si en la guerra se destruyeron estas partes, los pueblos y las haciendas y las minas o muchas de estas, pues ¿cómo estaba nuestro país? Obviamente estaba destruido, ¿no? No había economía, nuestro México se había quedado sin estos recursos y obviamente la economía bajó. Pero aparte de que no había dinero por la guerra, también los caminos que había o que había de un pueblo a otro, estos caminos estaban en mal estado, siempre habían estado en mal estado, pero después de la guerra estaban peor. Y los pocos caminos que quedaban, pues los comerciantes o algunos comerciantes que todavía seguían, transportaban esta mercancía de un pueblo a otro o muchos de un pueblo a otro viajaban, llevaban sus riquezas o llevaban dinero y había muchos maleantes o bandidos escondidos en estos caminos y les robaban todas sus pertenencias. Entonces este fue otro grave problema, que aumentó la cantidad de bandidos que se escondían en los caminos para robar a la gente que pasaba por ahí. Ok, también otra cosa que pasó fue que los campesinos antes, pues producían productos para el país y para ellos mismos también, se beneficiaba el país y ellos. Pero ahora, pues lo único que alcanzaban a producir eran alimentos para ellos alimentarse, entonces el país ya no recibía dinero de ahí, ya no recibía productos para beneficiarse, sino que era nada más para ellos. Igual en las minas, pues también se sacaba poca, poco producto, poca plata, poco oro, pocos recursos minerales que antes ayudaba al país, pero que ahora después de la guerra disminuyó, entonces ya afectó a nuestro país. Otra cosa que pasó fue que debido a que ya no había dinero, el país lo que trató de hacer es sobrevivir o sobresalir, ¿cómo? Pidiendo préstamos. Había personas que se llamaban prestamistas que prestaban dinero con intereses. Interés se refiere a que te prestaba una cantidad, pero tú le tenías que devolver más. Te iban a dar tiempo para pagar, pero tú ibas a regresar más de lo que te habían prestado, porque ese era el negocio. También los bancos se dedicaban a esto, entonces México lo que hizo fue endeudarse con estos prestamistas y con los bancos. Otra cosa que pasó después de la independencia fue que las leyes que se crearon beneficiaban a pocos. ¿A quiénes creen? A los ricos, obviamente, a los poderosos. Entonces estas leyes beneficiaban a estos ricos, hacendados ricos, y no protegían a los campesinos. Entonces los hacendados y muchas personas ricas que tenían dinero, se aprovecharon de estas leyes que los protegían y les quitaron las tierras a los campesinos. O algunos a lo mejor hasta los manipularon para que les vendieran las tierras, pero otros se los quitaron legalmente. Entonces ese era otro conflicto, que las leyes no protegían a todos por igual. Debido a esto, a que les quitaron las tierras, también vino otro problema. El problema de que los campesinos ya no estaban de acuerdo ahora, porque ellos lo que querían era quitarse del dominio español porque eran sometidos por España, pero vivir en paz y con leyes que los beneficiaran. Pero estaban viendo que no había pasado eso, que a pesar de la guerra, todavía seguían siendo un pueblo que ya no era beneficiado. ¿Qué pasó entonces? Se enojaron, se levantaron también en armas, y hubo conflictos, rebeliones en diferentes estados, luchando para que les volvieran sus tierras y para que las leyes cambiaran también a su favor. Entonces estos conflictos de indígenas o de campesinos se vieron en diferentes estados, principalmente en Sonora, en Yucatán, que duraron varios años estos conflictos. Imagínense, después de una guerra el país estaba destruido y todavía dentro de nuestro país empezaron a haber conflictos y guerrillas o rebeliones, entonces pues nuestro país estaba en muy mal estado. Para resumirlo en nueve puntos, este tema que acabamos de ver, el número uno, hubo más de medio millón de pérdidas humanas. Número dos, destrucción de pueblos, minas y haciendas. Número tres, el gobierno ya no tenía dinero. Número cuatro, los caminos estaban en muy malas condiciones. Número cinco, en estos caminos había bandidos y ladrones que se aprovechaban y le robaban a las personas que pasaban por ahí. Número seis, disminuyó la producción agropecuaria y la producción minera. Número siete, endeudamiento con los prestamistas y los bancos. Número ocho, las leyes que fueron creadas protegían a los más ricos y poderosos y dejaban a un lado a los campesinos. Número nueve, debido a esto hubo conflictos y rebeliones en varios estados del país de campesinos inconformes. Muy bien, muchas gracias por ver el video. Espero y les haya servido la explicación. Resuelvan su ejercicio y envíen su trabajo a tiempo. Cuídense, que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias.